Llegan, llegan a Río Verde, el gran espectáculo de la lucha libre, triple A, como lo has visto en televisión, miércoles 16 de diciembre, 7 de la noche, Interior Arteli, Octagon y Stream Tiger, contra, Nicho el Millonario y Joy Lider, y Mascarita Sagrada, Octagoncito, contra, Mini Abismo Negro y Mini Chesma, habrá hermosas adecanes, preventa de boletos, en Agroamigo, Bravo 304, en Río Verde.